Que yo quiero ser el aire Que desnude en tus mañanas Y morir en cada vez De esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por así acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar La restritura que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz el día Y es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien No es como empiezas, es como acabar Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme para no imaginarte Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz el día Es que quiero quedarme para no imaginarte Seguir respirando Descinándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz el día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti A un milímetro de ti